Jalisco cumple su palabra. El apoyo escolar Recrea regresa a todos los municipios para apoyar la economía familiar. Este año los paquetes escolares también van por nuestra cuenta. Mochilas de calidad, útiles completos, uniformes de la talla y calzado a la medida. Tu paquete escolar ya viene en camino y lo recibirás antes del inicio del siguiente ciclo escolar. No importa si estudian en casa o en las aulas. Con Recrea no les faltará nada para continuar con sus estudios. Recrea, educando para la vida. Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Gobierno de Jalisco.